Música ¿Por qué me amas Señor? Si, te he herido tanto ¿Por qué me amas a mí? Si, no lo merezco ¿Acaso no te importó En mí la corrupción? ¿Acaso no? ¿Acaso no te importó Lo inútil que yo soy? Si, tú me amas a mí Y si el mundo me rechaza Tú permaneces fiel Tú permaneces fiel Tú nunca me dejas Pues eres Dios de amor Cuán grande es el amor de Dios Para mí Para mí un pecador No entiendo Pues yo malo soy Oh Señor Oh Señor Perfecto amor Para mí Para mí Tú permaneces fiel Tú permaneces fiel Tú permaneces Tú permaneces fiel Música